Hoy iremos al balneario o parque acuático Pueblo Nuevo, el cual para llegar desde la Ciudad de México, se debe ir por la carretera México-Pachuca y de ahí de Pachuca-Topan. Se encuentra en Manantial, Santa Cira, 15, 42-32-4, Ixmiquilpan, Hidalgo. Sí, ahí está el balneario. El acceso cuesta alrededor de 120 pesos, algo así como 6.68 dólares al cambio de hoy. Ya llegando podemos ver cómo es este pequeño oasis. Cuenta con albercas, baños, piscinas, toboganes, vestidores, tienda, hotel incluso, como podemos ver, ya que cuenta con un área de hotel y hospedaje, donde las cabañas están alrededor de 1.800, los cuartos sencillos en 1.400 y las cuartos dobles en 1.800 también. También te recordamos que hay zonas de campamento, los cuales estaremos dejando aquí. Puedes pausarte para ver cuál te conviene más, ya que sí, puedes acampar y quedarte aquí con tus amigos o familia. Amigos, cabe recalcar que la entrada está en 120 pesos del acceso general y el horario se los voy a estar poniendo aquí al ladito para que puedan ver más o menos cómo funciona. Aquí se encuentran las regaderas para que puedas cambiarte a tu ropa de playa, algo que haremos en este instante para poder ir a disfrutar. Ahora sí, vamos a mostrar con qué es lo que cuenta este hermoso balneario o parque acuático. Empezamos con el área infantil, la cual es obviamente para los pequeñines, donde ellos podrán estar jugando en lo que parece ser un castillo, lo más elemental de este parque pueblo nuevo. Luego nos vamos a los toboganes, que sí la verdad son muy pocos, pero bastante increíbles, muy accesibles para todo, ya que no cuentan con un nivel de extremicidad bastante alto como en otros casos, pero tampoco es que sean lentos, ya que pasarás un momento muy agradable como se puede ver aquí. Y también tenemos esta gran resbaladilla, que quizás es lo más extremo de aquí del parque, donde pondrás al límite la velocidad y tu adrenalina al toque. Sin duda lo más resaltante son las piscinas, como curiosidad, la piscina más alta cuenta con un pequeño pasaje que va por abajo de un pequeño puente, el cual te lleva a otra piscina incluso más grande. Donde podrás relajarte, jugar con tus amigos y pasar un rato bastante increíble. Toda la información está en la página oficial de PuebloMágico.mx, donde podrás encontrar todo lo que he dicho y más cosas para que puedas hacer de tu viaje una experiencia única. Hola Miriam, hola Igma, hola Eliette, hola y hola Eliette. Ya que la verdad aquí pues nos dejamos llevar y como pueden ver por eso hay bastantes videos, porque de verdad que la estábamos pasando muy bien en esta área. Y ahora estamos en el área ceremonial, que es más como para hacer, pues sí, ceremonias, cosas así, pero también para que puedas relajarte más y es como algo más privado para que puedas estar junto a otras personas, donde se presume hay aguas termales. Como pueden ver, se pasan ratos muy agradables. El horario de apertura es de 9 a 8 de la noche, si hasta las 8 cierran este lugar. Además también aquí les vamos a dejar los teléfonos del balneario, así como el correo para que puedan contactarlo. Y puedan tener una asesoría más personalizada, o sí. Los asadores pueden ser rentados individuales, o por familia, o por grupo de amigos. Y el precio sigue siendo el mismo. La verdad, les recomiendo venir días que no estén tan bastante a sueldo, porque está muy tranquilo. Yo ya es la segunda vez que vengo a este balneario, pero en esta ocasión creo que está un poquito más relajado, más tranquilo. Y la verdad se los recomiendo bastante. Pues amigos, aquí terminamos. Ay, ya me estoy enmadreado. Aquí terminamos el recorrido. Espero que les haya gustado el balneario. Suscríbanse al canal, dale like si les gustó. Y compártanlo con tus amigos. Y comentanos qué lugares más te gustaría que visitáramos para hacer su respectivo video. Yo soy Ed, Isabel. Y esto es Cultura Vlogs.